Música EPM va camino al barrio Es que quien lo ve, ahí está, el vecino de nosotros está cortado, es el que tiene la repostería ¿No? Como que creció el negocio, pero no solamente es que lo haya crecido, sino que lo creció de manera responsable Ahora tiene dos camiones con los que reparte y los tiene con gas natural vehicular Eso como que le ha traído un montón de ayudas, porque la gasolina pues no paga nada, porque es que es cero Los camiones que él tiene son cero gasolina Y lo mejor de todo, no emite partículas que son las que lo contaminan a uno Usted sabe, como nosotros los deportistas, tú sabes, vecina, vecino, que yo muy deportista Uno no puede estar por ahí respirando Entonces, eso es conciencia Además que la repostería que hace, deliciosa Vecina, bueno, ahorita seguimos conversando Que es que hoy EPM va camino al barrio Está desde... ¡Las Verandas! Eso, mi vecino, mi vecino, mi vecino Bueno, bueno, vecino, ahorita nos vemos Luego hablamos que ya sí tengo que empezar a trabajar Y tengo un invitado muy especial que me va a hablar más del tema del GNV Que es el gas natural vehicular Pero antes, ya sabe, si quiere, si está viendo el programa en este momento Y quiere como escribir David, me llegó lo que dijiste Me llegó, me llegó Entonces nos escribes por el Instagram, por el Facebook Por cualquiera de nuestras redes EPM, estamos ahí O también, si entras por el LinkedIn Puedes entrar por Empresas Públicas de Medellín Guión EPM O visita nuestra página web www.epmestamosahí.com .com.co Ahí está Y un saludo muy especial para todos los vecinos y vecinas Que nos están viendo Para Juan Pacúa Que por ahí está también Que no se pierda el programa Para mi vecina Catalina Oiga, Catalina, qué bueno Síganlo viendo Que cuando vamos para su barrio Y me llegó el invitado Luego hablamos, luego hablamos Óscar Ateo Ortura Ramírez David ¿Cómo estás? Bien, Ateo Bienvenido Ateo Ortúa Sí, señor Por eso le decían ateo Exactamente No por lo religioso No, no, nada que ver Muy religioso Sigo por los ateo Ateo Ortúa Más cortico, ateo Fácil ¿Ya trotaste? Todas las mañanas Tempranito Antes de salir del sol Sí, antes de que salga el sol ¿Has estado aprovechando En todos estos días soleados Para que la salida temprana Más rica todavía? Sí, sí, con el sol es complicadito Ya los carros empiezan a aumentar Y empieza un poquito la polución Y llega a las seis de la tarde Y ya estás listo para dormir Listo para dormir Y a esa hora la contaminación Y el material particular En la ciudad es bastante Entonces eso es malo Hacer ejercicio en esos momentos A ver, empecemos por ahí Vamos a coger los temas Con pinzas El gas natural vehicular Bueno, no, no Primero definamos ¿Qué es el material particulado? El material particulado Es comúnmente lo que uno ve El humo Fácilmente explicar Es lo que uno ve Lo que sale de los carros Y otras fuentes Pero básicamente Hoy que estamos hablando De los vehículos El humo que sale Y es esa capa Que uno ve negra En la ciudad Cuando la gente dice Que hay mucho smog Principalmente Ese es el material particulado Perfecto Entonces ahora sí Vamos a tocar el tema El gas natural vehicular Yo he tenido otros compañeros Que han estado aquí visitándome Hemos hablado cuando lo tenés En los taxis Hemos hablado de las estaciones Hemos hablado de carros particulares Pero con vos me gustaría Que conversáramos Las empresas Una empresa que tiene Una flota de camiones O de transporte O de vehículos Para personas ¿Pueden tener gas natural vehicular? Claro No solo lo pueden tener Sino que Como tienen una flota grande De vehículos Utilizan mucho combustible Y por lo tanto Pues también emiten Mucho material particulado Cuando utilizan El gas natural vehicular No solo ahorran combustible Porque es más barato Que los otros combustibles Sino que además Reducen en más de un 99% El material particulado Sobre todo el 2.5 micras Que es el más peligroso Porque es el que uno se respira Directamente va al fondo del pulmón Y va causando enfermedades Respiratorias complicadas Entonces me gusta Si la vecina El vecino mío Tiene interés Por cambiar el aire De su ciudad Lo primero que puede hacer Es tener un carro a gas Es una de las formas fáciles Y muy efectivas De contribuir A la calidad del aire Oscar ¿Cómo se dice? Convertir Transformar ¿Cuál es el término correcto? Instalar Porque realmente Lo que se hace Es que se instala Un sistema paralelo Que reemplaza Por momentos O totalmente El combustible En este caso La gasolina Y ahí es donde se hace La reducción Del material particulado Y se está ahorrando También dinero Entonces no es un transforme No es que me vas a transformar El carro en un avión En un helicóptero Sino que no Lo que vamos a hacer Es que le vamos a adaptar Se le adapta Un sistema de combustible alternativo ¿Cuántos años tienes ya El GNV? En Medellín Empezamos en el 2001 Ah, 22 años ya 22 años ya Ha rendido O sea, ya estamos Sí Ya estamos muy bien Y ahora entonces Hablemos desde las empresas El primero que tenemos Entonces es el ambiental El segundo Componento Que me parece muy importante Es el combustible Desde ahí Desde lo económico Y tendremos otros Que vienen desde el IVA Desde los aranceles Por lo menos Tienen unas ayudas Esas empresas Cuando son vehículos Dedicados O sea, que son vehículos Que fueron construidos Su ingeniería Sus motores Fueron especialmente Diseñados para la Gran natural vehicular Que hoy en día Circulan buses Bolquetas Tractomulas Camiones de carga liviana Camiones de carga pesada Por todo el país Esos vehículos Tienen unas Aranceles especiales Tienen unos descuentos Especiales Según el tipo de vehículo Pueden consultar las empresas Y van a encontrar ayudas Perfecto Entonces bueno Vamos a conocer un poquito El barrio Y ahora vamos a entrar En detalle Vecina Yo sé que voy rápido Hoy hemos entrado En muchos temas Es solamente como Dióramos Tirar al menú De contenido Y lo vamos a ir hablando Ya en detalle Empecemos entonces Conozcamos un poco más De la Esmeralda En Itagüí Este barrio De la Comuna 4 Del municipio De Itagüí Tiene nombre De Piedra Preciosa Y hace escasos 60 años Fue fundado Por allá En 1963 Estos terrenos Hacían parte De una finca Propiedad De unos extranjeros Que son recordados Por su gusto A los Mojojoy Las primeras casas Se construyeron En esta cuadra Por iniciativa De la empresa Chelmar de Colombia Para un grupo De sus trabajadores La ubicación Del barrio La Esmeralda Es muy sencilla Comienza En la desembocadura De la quebrada Santa María En el río Medellín Sigue en dirección Norte-sur Por toda la autopista Hasta el puente De la avenida Simón Bolívar Más conocido Como el puente El pan de queso En honor A un pequeño negocio Afamado Por vender Las ricas roscas Por esta vía Que comunica A envicado Con Itagüí Se sube dos cuadras Hasta la esquina De la carrera 45 Aquí Es como un cruce De caminos En una esquina Está el sector De Sedeco En la otra El barrio Simón Bolívar Y por toda esta carrera Hasta la calle 72 Es la Esmeralda Este es un barrio Muy particular Pues en tan corto espacio Hay comercio Industrias Residencias Y una de las sedes De EPM La Esmeralda Limita con los barrios Simón Bolívar Santa María Y El Carmelo El desarrollo industrial En esta zona De Itagüí Se atribuye A que en los años 60 El municipio Fijó bajas tasas Y tarifas De impuesto De catastro A las empresas Precisamente Para el sector industrial EPM Promueve la renovación De las flotas vehiculares Por unas más eficientes Que funcionen Con gas natural vehicular Que es amigable Con el medio ambiente El ahorro En combustible De los vehículos A gas natural Es hasta De un 40% Y se reduce Hasta en un 95% Las emisiones De material particulado Que es el principal Causante De las contingencias Ambientales Del Valle de Aburrá En los últimos años Entonces Para los vecinos Y vecinas Que tienen empresas Que tienen vehículos ¿Qué tipos de vehículos Tenemos para empresas? No es que nosotros Vendamos los vehículos Pero que vengan a gas Pero realmente hoy Para las empresas Igual hay todo tipo De carros Vehículos de carga liviana De carga pesada Para paqueteo Que llaman última milla Para todo tipo de empresas Ya hay vehículos a gas ¿Cuál es la última milla? La última milla Son cuando esas empresas De paqueteo A nivel nacional Traen paquetes Y la última milla Es el último Es uno más grande Que entrega Y van bajando Y van bajando El tamaño La última milla Es el más pequeño Pero incluso Del grande ¿Cuántas toneladas? Del grande Las tractomulas De 52 toneladas Los carros Que estaban mostrando En el video Que estamos mirando La Esmeralda Esos son camiones De 50 toneladas Más o menos Opa O sea que si Tienes una empresa Ahí para todas las necesidades Uno de los casos Que tenemos acá Por lo menos en Medellín Es el transporte urbano Los buses Son a gas Metro Plus Tiene varios carros a gas Que inclusive están marcados Que reducen la contaminación Y esos carros son a gas Y llevan bastantes años Ya Digamos aportando La movilidad sostenible En Medellín Eso está perfecto Pero si tenés un carro Un camión O uno de esos También le puedes hacer La conversión Se puede hacer la adaptación Se le hace la adaptación También O sea que si ya tenés una flota Algunos Y quieres hacer El cambio También lo puedes hacer Muchas empresas Lo están haciendo Por eso Con flotas existentes Existentes Los adaptan Cuando son nuevos Los compran ya Dedicados Con el motor Hecho a gas Bueno Puede sonar como Redundante Porque lo hemos estado tocando Pero sí me gustaría Que nos enfocáramos En cuál es el compromiso Que tiene EPM Entonces Con el ambiente Con el medio ambiente Cuando tiene una propuesta Como esta Es una de las formas Como EPM Ayuda O está impulsando La mejora De la calidad De la ciudad Buscando alternativas En la movilidad Con combustibles Menos contaminantes En este caso El gas Como te decía Reduce más del 99% Del material particulado Fino Las partículas De 2.5 micras Que son las más peligrosas Y con esto Pues estamos ayudando A hacer una transición Hacia una movilidad Más limpia 2.5 micras Vos sos publicista Ya tenés Como lenguaje ingeniero Y me tenés sorprendido Pero sos publicista De carrera Ya casi 20 años En el tema Entonces ya Ya uno graduando Ya conseguiste Pero cuando me dijeron 2.5 micras Yo también ¿Eso qué es? ¿Qué son las micras? Las micras es una medida Pues obviamente Pero es La forma más fácil De explicarla Es agarrar un cabello humano La puntica La puntica La puntica más chiquita De un cabello humano Y partirlo en 30 Tu partes de eso en 30 Ese es el tamaño De 2.5 micras O sea que no es No es visible No se puede ver Y por eso flota tan fácil Y por eso se respira tan fácil Eso es lo que vemos Por encima de la ciudad Cuando la gente dice Que esa nube negra Que hay en ese almacén Es todo ese material Y vuelve y cae Se mueve No es que sube Baja y se mueve Ah porque baja Se mueve y sube Y vuelve y sube Y vuelve y baja La tenemos aquí Dando vueltas y vueltas Exactamente Bueno vamos a conocer un poco Lo que piensa la gente Bueno nosotros Hablemos a la calle A preguntar a la gente Entonces Te tengo este Box Pop Y este El Box Pop de hoy dice ¿Qué es el material particulado? Pues en ese momento No tengo los términos No sé decirle Qué sería eso Las partículas del aire La suciedad Es lo que La composición de ciertos productos Como en este caso La gasolina Que tiene material particulado No sé realmente Pues si sea cierto Son las partículas Que echan los carros Las empresas Todo lo que va Al cielo Al aire Material particulado Es todo lo que aspira Uno en el aire Material particulado Es la contaminación Que producen La gasolina Hoy vamos a mirar En el gas natural vehicular Cuál es la emisión De material particulado En un vehículo Dedicado a gas Y en un vehículo Dísel El material particulado Son pequeños elementos Que salen por el exhausto Del vehículo Debido a una falta De proceso De filtración Y básicamente Se presenta En vehículos Dísel En vehículos Dedicados a gas Tenemos Solamente Hasta un 1% De las emisiones De material particulado Entonces Vamos a hacer Una prueba En donde Identificamos Que tanto Contaminante Sale Por un vehículo Dedicado Y por un odísel Este es el exhausto Aquí pueden ver Como la servilleta Fluctúa Y Observamos La servilleta Está totalmente Blanca No se observa Ni una sola partícula En el elemento Que estamos Poniendo de prueba Ahora vamos A hacer la misma prueba Con un vehículo Dísel Y vamos A examinar Como sería El comportamiento De las emisiones Aquí tenemos Las suciedades Que van saliendo Producto De la parafina De la combustión Del diésel Y debido A la gran Cadena molecular Que tiene El diésel Que es 15 veces Más En carbono Que el vehículo Agán natural Vehicular Que solo tiene Un átomo De carbono En una ciudad De estas En un valle Cerrado Tendremos Muchas más Oportunidades De un aire Limpio Si consumimos Gas natural Vehicular Bueno Quedo contento Porque veo Que hay una luz Al final del camino Pero quedo preocupado Entonces con el tema Como que no No lo había detallado Yo ando en bicicleta Entonces claro Hay uno de los temas Que estamos ahí Vos trotas Entonces bueno Uno del compromiso Grande que tiene EPM Con el medio ambiente Es tratar De hacer esa conversión A unas energías Limpias Lo podríamos nombrar así Y lo podemos hacer Desde convertir El vehículo Que ya tenemos O comprarlo ya Con el motor Preparado para esto Hablemos un poco De que carros Lo pueden hacer Que carros Pueden hacer Esa conversión Por lo general Todo tipo de carros En general Todo tipo de motores A gasolina Pueden hacer El paso Se lleva Donde un experto Pues hacen La revisión del vehículo Le dicen que carros Pero la mayoría De carros A gasolina Pueden hacer La instalación También presta ¿También presta ese servicio? No EPM tiene Digamos Unas alianzas Con unos talleres Especializados Pero son Digamos Unos talleres Independientes Que tienen Unas alianzas Comerciales Con EPM Que permiten Hacer esto Y EPM Entrega algunos beneficios Por medio de esos talleres Pero son empresas Y el pago ¿Se hace por EPM También? ¿Ese se puede hacer? ¿A través de la cuenta de servicios? Hay una financiación Es una forma de hacerlo Que en este momento Estamos haciendo unos cambios Pero por lo general Con los beneficios Que tienen las personas Y el ahorro que obtienen No tienen ningún problema En hacer el cambio Perfecto Entonces Hablándole números ¿Cuántos vehículos En este momento Tienes un dato De cuántos En este momento Ya están rodando Con un gas natural vehicular En una ciudad Como Medellín En Medellín Más o menos Circulan 19 mil vehículos Con gas natural vehicular Pues obviamente En la historia Han habido más Pero van rotando Los vehículos Pero la idea Es como La idea Es bajar El índice de contaminación Y del material particulado Ojalá cada vez Sean más Los vehículos Que opten Por combustibles alternativos Hacia una transición En la movilidad Un poco más sostenible Oscar Vos Vos no sos mecánico Pero en términos De mecánico Es una cosa Muy compleja De hacer Complicado Es una cosa Que en términos De ingeniería No es tan difícil De hacer Y es un cambio fácil Pues básicamente Con las modificaciones Y los adelantos Que ha habido La tecnología Ya el sistema Es mucho más amigable Es mucho más fácil El computador Que tiene el gas Se comunica Con el computador Del vehículo Lo que lo hace Mucho más eficiente Y hoy en día Pues digamos Que las instalaciones Son mucho más fáciles De hacer ¿Cuánto se demora La instalación De un vehículo Particular? Pues realmente Eso demora Un día Un día Un poco más Pero es también Por el trabajo Que tenga el taller No tanto por todo El trabajo Que haya que hacer Pero es más o menos El promedio Que se está utilizando Y la última pregunta Esto técnico Para que me quede En un solo bloque Cuando yo lo llevo A la estación De gas natural Vehicular ¿Cómo es el proceso? ¿A tanquear? Sí Es como cualquier vehículo Que llega a llenar combustible La diferencia aquí Es que los vehículos Que tienen gas Tienen un chip Identificador Porque los carros Que utilizan gas Hay que hacerles Una revisión Del sistema Una vez al año Ese chip Lo que tiene Una identificación Es cuando hizo La última revisión Antes de tanquearlo Se lee Si está vigente Le da al combustible Si el vehículo No ha hecho la certificación El año Le dice que no Y tiene que ir a un taller A hacer la certificación Y básicamente Se le da al combustible O sea que incluso Para una empresa Tiene hasta monitoreados Los vehículos Porque si no está Con al día Con ese año Y revisión Tampoco lo va a tanquear Así es Vamos a ver la trivia Entonces Si te sabes la respuesta Me la decís Después de comerciales Vamos a ver Y nuestra trivia De hoy Desde la Esmeralda Itagüí Dice ¿Por qué Se llama La Esmeralda? Ah Tomó el nombre De la finca Que había ahí B Nombre de la esposa Del dueño De la finca O C Todos son mitos urbanos Estamos en EPM va Camino al barrio Desde la Esmeralda Itagüí Ya volvemos ¿Por qué se llama La Esmeralda? Nuestra pregunta Hoy en EPM Va camino al barrio La Esmeralda Es un barrio Que queda en Itagüí Saludo para Toda la gente De Itagüí Y la respuesta La A Tomó el nombre De la finca Que había allí B Nombre de la esposa Del dueño De la finca O C Todos son mitos urbanos Primero mis vecinos Vecinos A, B o C Están entre la A y la B A y la B Pero no los veo Y ahora como invitados Carlos ¿Qué decís? La La Tenclas por la Vamos a ver Que tanto conocen De Itagüí Es la C Todos son mitos urbanos Todos son mitos urbanos No se sabe De dónde viene el nombre Pero puede que sea Por la finca Pero puede que sea Porque era una finca Porque la esposa se llama O serán mitos urbanos No lo sabemos Hemos estado Conversando Vecina Vecino Si acabaste de llegar Del gas natural vehicular Sabemos que lo podemos tener En los carros particulares Que ahora lo tenemos También en el Metro Plus En nuestros buses Pero que también Lo podemos tener En las empresas Desde carros Que hacen transporte De toneladas O que hacen transporte De pasajeros O que hacen La última milla ¿Cómo se llama? Última milla Es decir Que lo podemos tener En la empresa Eso nos va a ayudar En un montón de cosas Como el gasto de la gasolina Va a ser inferior Entonces económicamente Es mejor Pero sobre todo El ambiental Y desde ahí Desde EPM Se está haciendo un esfuerzo Por hacer esa transformación A energía limpia Y entonces ahora Vamos con dos preguntitas Que me gustaría saber ¿Cuántas estaciones? Si podemos decir ¿Cuántas estaciones hay En una ciudad Como Medellín? Medellín Hay más de 50 estaciones De gas natural vehicular En el oriente Hay estaciones Hasta en apartado Hay estaciones De gas natural vehicular Y nos contaron Y nos contaron que Vienen proyectos De más estaciones Todo el tiempo Se está tratando De generar más estaciones Sí Con el crecimiento De la flota De vehículos Y ahora que vienen Todo un crecimiento De carga pesada Por todo el país Sobre todo Con los proyectos De puertos Que hay para Urabá Eso va a traer Un aumento Grande En esta necesidad De estos vehículos Y sobre Lo que hablamos De vehículos Dedicados de carga Que van a necesitar Unas estaciones Y EPM Ya ha venido hablando De formar Unos corredores verdes Corredores verdes Significa Tener estaciones En la carretera Con alternativas De combustibles limpios Para que esa movilidad Sea más limpia O sea que hay Es un compromiso real Y por varios años Y vamos a conocer Una puesta en escena De cómo se vive Vamos a ver Tenemos un actor Invitado En la puesta en escena Estaba impresionante Casi que de Hollywood Pero de Hollywood Por allí en el hueco Vamos a ver No, no, no Cada vez esta ciudad Está más contaminada Es la hora Que nos pellizquemos Y hagamos algo Por el cuidado del aire Pues si no Nos vamos a enfermar Todos Y si no Vean estas estaciones De servicio Si harán algo Por mantener Un aire limpio Qué tristeza Hombre Qué le irá a tocar A nuestros nietos Qué planeta Les estamos dejando Señor, buenas tardes ¿Cómo está? Bien, gracias Qué pena No puede evitar escucharlo Estoy de acuerdo con usted Pero parcialmente ¿Parcialmente? ¿Vos no te das cuenta Cómo está contaminado El aire de la ciudad? Lo más grave Eso lo hacen Todos estos vehículos Yo tengo mi carro Pero prefiero caminar Y camino Pero me tengo que aguantar El aire contaminado Sí, señor Yo lo entiendo Pero estamos haciendo algo Para mejorar eso Acá como lo ve Tenemos una estación De gas natural vehicular De EPM La cual estamos tratando De mejorar E incentivar al cliente Para que le cambie El gas natural vehicular Ya que reduce Hasta un 95% De material particulado ¿Tanto? O usted me dice eso Para que se me quite A mí el mal genio No, sí, señor Es posible Incluso también Te mejoras A un 35% En el CO2 Sí, eso es una muy buena noticia Para Medellín Una ciudad que es tan contaminada Que es un cañón Como una tacita Y la contaminación Se queda aquí abajo Pero qué podemos hacer Yo tengo mi carro Y si lo vendo Tengo que salir a comprar otro Y el que compre El mío Pues también contamina Igual también te tengo Una buena noticia Tenemos la opción Para que te conviertas De gasolina A gas natural vehicular Y después ahorras A un 40% En el combustible A comparación de otros Es muy complicado No es complicado Eso lo podemos hacer Entre uno o dos días Sabe que me interesa Cuénteme un poquito más Claro También tenemos La opción de financiación Para que te acople De acuerdo a tu facilidad Si quiere pasamos Te explico bien En la oficina No solo estoy convencido Estoy decidido Venga y me cuenta Cómo lo hacemos Y el Oscar Es para Nicolás Machado Haciendo de señor Iracundo Está bravísimo Está bravo Ese personaje Pero se la dio toda Pero en última Se decide Porque cuando ya uno conoce Se da cuenta Que sí Es muy buena opción Hacer el cambio Preguntas rápidas En costos Ahí lo están diciendo ¿Se libra la inversión? Sí Porque en cada tanqueada Se puede ahorrar Más del 40% Y con los ajustes Que está teniendo La gasolina Pues el ahorro Cada mes Está siendo mayor Entonces sí se libra En ambiental ¿Cómo es el comportamiento De un motor a gas? En el tema De la reducción De material particulado Es en vehículos Dedicados Del 100% Y en vehículos Adaptados O instalados La reducción Es casi Del 99% Entonces es un muy buen Aporte para la movilidad Sostenible ¿Hay suficientes marcas En este momento Ya de vehículos Que vienen ya listos A gas? Hay vehículos Hay unas marcas Muy importantes Que están ofreciendo Vehículos 0 kilómetros Con garantía de fábrica Ya con el gas natural O sea que de una vez Para comprar la flota Para la empresa De una vez El vecino mío Que necesita comprar Es más de uno ¿Quiénes pueden acceder A este cambio? Realmente todas las personas Que deseen Que tengan vehículos Particulares o públicos Empresas Pueden ir a buscar La asesoría Y adaptar sus vehículos O comprar carros Dedicados de una vez Con gas Y la última Es que vi en el video Un carro naranjado Que son los de Envarias Envarias Tiene una flota importante De vehículos Que utilizan Gas natural vehicular Que son vehículos Que están aportando Desde hace varios años Ya la movilidad sostenible Y que han venido Renovando la flota Por nuevos carros Están aportando De una manera importante Bueno Oscar Me acompañó hoy En una visita Muy entretenida Porque conocimos Que el gas natural vehicular No es solamente carros Que yo voy a No a convertir Estamos cambiando A instalar Gas natural vehicular Sino que también Pueden ya venir De fábrica Cero kilómetros Que no solamente Sea para personas Particulares Sino para empresas Y voy a aprovechar Te voy a mostrar Los del vecino mío Que tiene Una repostería Para que les des El visto bueno Vamos de una vez No Oscar Muchas gracias Y mañana me hace la seña Y salimos a trotar Pues yo en el carro Y yo lo acompaño Listo Con la bicicleta En la bicicleta Usted trote En la bicicleta A un ritmo distinto Allí está la repostería Repostería bien me sabe Chau 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 Chau